estamos grabando rato y 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 en la vida ¿Tú has visto ese motor más de 100 veces en San Marcos? No, sí, pues. Dele el panza que vaya ahorita. ¿No me quiero? Leo. ¿Cuál es tu falla que tú le tienes que decir? ¿A qué se enseña? ¿Es mentira? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es mentira? ¿Ajá? ¿Es mentira? ¿Cuál es lo que se enseña? Venerte. Tranquilo. No hay papas de trigo. Tranquilo que no hay papas de trigo. ¿Es mentira? Pumas los papas. Tiene de arriba. Para que te muevas la llave ahí. ¿Enra de la fe? Ya. ¿Pumas ahí patrón? Para que eche los tonillos. ¿Pumas ahí? ¿Puede que haces un cajito? ¿Pumas ahí un galón o una cajita? Uf. ¿Se te va a poner una cuñada? ¿Tro día? Paquín, piensas que el muestre yo lo voy a dar su peda, Luis. Ahí ven. ¿O qué te la voy a pegar para ese destete? la pistola de la vaina 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 es esta nuevecita es yo creo que el motor anda como 300 claro para ello no le dejó tu cojo está en la lista está en la lista si es 35 si es algo así ya él sabe que es 35 la policía la policía se cayó y que se cayó y 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